Hola, ¿qué tal? Soy Nieves Marqués y en el día de hoy me gustaría hablarte de un producto que realmente yo personalmente estaba esperando y estoy segura de que muchos de vosotros que me estáis escuchando también estabais esperando. Su nombre es Social Post Magic y lo que vais a poder hacer con Social Post Magic es meter todas vuestras cuentas de redes sociales, Twitter, Facebook, etc, 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 y desde esa plataforma vais a poder tanto programar como enviar en ese mismo momento Post a todas vuestras redes sociales. Es muy cansado y muy frustrante tener que estar entrando en una plataforma, poniendo un Post, entrando en otra, poniendo otro Post, etc, etc, etc. Sobre todo, por ejemplo, en Facebook. En Facebook podemos tener diferentes grupos y diferentes fanpages. Es muy, muy trabajoso, consume mucho tiempo y es un poco aburrido, la verdad, tener que estar entrando en las fanpages, etc, etc. Con Social Post Magic lo que podemos hacer es determinar diferentes grupos para poder enviar nuestros posts en diferentes nichos. Imaginaos, imaginaos, tenemos en Facebook fanpages, pues de golf, por ejemplo, de jardinería, de belleza, de ganar dinero por Internet. Tenemos fanpages y tenemos grupos. Bueno, pues lo que podemos hacer es agrupar por nicho dentro de Social Post Magic, Podemos hacer grupos para enviar nuestros posts y diferenciar esos grupos. Espero que me haya explicado un poco, que hayáis entendido bien a lo que me refiero. Ahora os voy a enseñar la demo para que veáis cómo funciona Social Post Magic. Pero lo más importante con lo que tenéis que daros es que podéis introducir dentro de la plataforma todas vuestras redes sociales y podéis enviar vuestros posts desde allí. Y otra cosa que es importante es que los podéis agrupar por nichos. Por ejemplo, en Facebook, bueno, pues yo tengo dos fanpages sobre golf y un grupo relacionado con golf. Pues eso hago un grupo. Tengo otro, hago otro grupo con otras dos fanpages que tengo, pues de, por ejemplo, de cocina. Y tengo un grupo también relacionado, o dos grupos relacionados con cocina. Pues hago otro grupo. Y cuando envíe mis posts, se van a enviar a esas fanpages, a esos grupos, de una vez. No tenemos que estar en una saliendo, en otra saliendo. No, lo hacemos todo desde Social Post Magic. Ahora os voy a enseñar la demo. Después vais a poder hacer clic debajo de este vídeo. Y vais a poder ir a mi página de revisión, donde vais a ver información más exhaustiva sobre Social Post Magic. Como estoy hablando en español, os voy a poner la página de ventas en español para que tengáis absolutamente toda la información. Y también vais a ver mis bonos. Estos bonos son exclusivos para vosotros, para las personas que decidan que Social Post Magic es interesante para ellos y que decidan comprarlo mediante mi recomendación. Espero que esta información te sea útil. Y ahora te voy a enseñar la demo de Social Post Magic. Os voy a enseñar cómo funciona Social Post Magic. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este es un software que lo utilizamos para enviar nuestros posts a todas nuestras redes sociales de una forma cómoda y ahorrándonos muchísimo tiempo. Aquí estamos en el dashboard, en nuestro panel de control y aquí vemos que tenemos nuestras cuentas. Lo primero que tenemos que hacer para utilizar el software es añadir nuestras cuentas. Es muy sencillo de hacer. Aquí podemos ver que hay varias cuentas de Facebook, grupos, la línea de tiempo nuestra, etc. Nuestro perfil. Aquí pues tenemos todos los grupos y las fanpages que tenemos. Una cosa que es muy buena de Social Post Magic es que podemos hacer grupos. Aquí tenemos todos los tipos de cuentas de Twitter, YouTube, LinkedIn, Reddit, Tumblr, Gmail. ¿Veis? Y también podemos añadir nuestras cuentas de WordPress. A continuación vamos a ir a Group Manager y podemos añadir un grupo. Imaginaos que tenemos un grupo para Marketing por Internet y tenemos otro grupo pues de Pesca. Por ejemplo, pues ponemos nuestro grupo, el nombre de nuestro grupo y aquí pues elegimos todas las páginas relacionadas con Pesca y de una sola vez enviaremos nuestros posts a todas esas páginas relacionadas con la Pesca, por ejemplo. Aquí a continuación tenemos en la parte de nuestros medios, nuestras imágenes, etc. Podemos conectar nuestro Dropbox, también nuestro Google Drive, etc. Con lo cual tenemos una gran librería donde podemos utilizar nuestras imágenes. Elegimos el grupo, aquí tenemos el grupo con todas las páginas que hay en ese grupo, Twitter, Facebook, etc. Aquí componemos nuestro post, ¿vale? Podemos usar captions, podemos usar ya frases que ya vienen hechas en inglés. Todo esto está en inglés, lo podríamos traducir. No tendríamos que estar pensando el texto que ponemos en nuestros posts. Ya nos darían ideas. Lo podemos programar, lo podemos programar en un futuro y podemos programar también cada cuánto queremos que se envíe. A lo mejor queremos que se envíe una vez a la semana o una vez cada 49 días, como aparece aquí. ¿Vale? Esto es muy, muy importante porque se puede enviar el mismo post cada cierto tiempo. Ahora, donde vamos a ir aquí es a Bulk Scudel. Vamos a poder programar solamente utilizando el calendario. Aquí tenemos los reportes de todos los posts que hemos hecho, los que han sido enviados con éxito, etc. Hablaremos más en detenimiento en los tutoriales, pero esto es lo que puede hacer Social Post Magic. Desde luego es un software muy, muy interesante. Gracias. 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 Gracias.